Buenas a todos, soy Arti y que estamos aquí en un nuevo vídeo en el que voy a enseñaros a construir paso por paso toda esta casa moderna que es la que construimos en la casa de un dólar versus casa de 10.000 dólares de tierra. Un montón de vosotros me dijisteis si podía construir la de 10.000 dólares con bloques normales y hacer una casa moderna pues completa que no fuese 100% de tierra y aquí os la traigo. Antes de empezar deciros que tenemos un reto de 2.500 me gustas, si llegamos a 2.500 me gustas voy a construir el interior de la casa con todos sus muebles y todo lo que necesitemos en el interior además de dejaros en la descripción un enlace para descargarla. Así que bueno, dicho todo esto, básicamente tenemos los materiales y es que vamos a utilizar un poquito de hormigón blanco, madera oscura en bloques completos, slabs también de madera oscura, utilizaremos slabs de madera normal, también tendremos vallas de madera, aquí unas puertecitas también de madera normal, unos bloques y unos paneles de cristal tintado cian, si no tenéis tintado cian podéis utilizar el normal, no hay ningún problema, también utilizaremos sea lanterns y bueno, alguna cosita extra que ya veremos sobre la marcha pero básicamente un cubo de agua y todo el tema. Y ahora que lo pienso, no sé por qué he puesto en la lista de materiales los slabs de madera oscura porque creo que no hay en toda la casa. Pero bueno, no nos vamos a enrayar con todo esto, cambiadlos por los slabs de piedra que los hemos utilizado aquí un poquito para la puerta. Ya sabéis que todo esto lo voy construyendo paso a paso con todas las medidas, así que bueno, vamos con el tutorial. Bueno, pues ahora que ya podemos empezar a construir la casa, tenemos todos los materiales listos, así que empezaremos por hacer lo que sería la base, ¿de acuerdo? Primero prefiero hacer como una especie de outline, no sé cómo se diría en español, ya me perdonaréis, pero bueno, quiero hacer toda la parte de la estructura, ¿vale? Para luego ir subiendo hacia arriba. Entonces vamos a empezar por esta zona, colocaremos aquí un bloque, dejaremos un par de espacios que los colocaremos con madera de esta oscura y colocaremos otro bloque de hormigón blanco también. Otra vez dos, otro bloque, otra vez dos y otro bloque. Esta sería la parte lateral izquierda, así que ahora empezamos con el frontal. Tendremos que colocar cuatro bloques más de hormigón, así que uno, dos, tres y cuatro. Y ahora a partir de aquí colocaremos un par de bloques de madera oscura también así. Por aquí atrás colocaremos otro de hormigón y justo aquí colocaremos uno de Sea Lantern o de Glowstone, lo que vosotros prefiráis, lo que tengáis a mano. O si no tenéis ninguno de los dos podéis colocar también otro bloque de madera oscura. Entonces, continuamos aquí al lado con el hormigón, colocaremos así un espacio. Aquí colocaremos un par de madera oscura, otro más y ahora a partir de aquí tendremos que seguir. En total, desde este bloque hasta el del final del todo tienen que haber once bloques. Así que tenemos uno, dos, tres, cuatro. A partir de aquí cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y el último once de hormigón. Ahí lo tendríamos. A partir de aquí, en uno de los laterales tenemos que tener esto seis bloques de largo. Así que empezamos con el lateral derecho, como os digo. Esto va a tener que hacer seis bloques en total, así que tenemos aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. De hormigón también el último. Y ahora ya podemos girar y aquí colocaremos un par de madera y otro de hormigón. Y a partir de aquí colocaremos tres de madera y otro de hormigón. Y así lo tendríamos. Tenemos esta pequeña forma, ¿vale? Así como de L. Y luego a partir de aquí ya pasamos a lo que sería la parte trasera de la casa. Muy, muy sencilla, ¿vale? Vamos a tener que colocar ahora simplemente uno, dos, tres, bloque de hormigón. Y ahora colocamos uno, dos, bloque de hormigón. Bloque de hormigón otra vez. Colocamos aquí los dos de madera con la silla anterna en medio, ya que estamos haciendo la zona esa de aquí que conectará por arriba. Si ya habéis visto la casa de tierra, pues sabréis a lo que me refiero. Aquí colocamos otro de hormigón. Y ahora aquí, pues básicamente, los tres que nos faltan. Y tenemos toda la base de la casa. Como os comentaba, esto es lo que va a ocupar en total la casa. Aquí ya no nos vamos a salir. Y por lo tanto tenemos las medidas básicas ya establecidas. Entonces, vamos a empezar a construir para arriba. Me gustaría hacer primero toda la parte de la puerta, que es muy, muy sencilla. Tenemos que colocar dos bloques para arriba en cada uno de los lados. Y juntamos por aquí con madera. Colocaremos las dos puertas y podemos volver a colocar dos más para arriba, dos más para arriba. Y colocamos de nuevo dos de madera. Y ahora uno para arriba y colocamos los paneles de cristal cian. Así tendríamos la parte de la puerta. Ahora podemos seguir con la madera y justo a la misma altura que habíamos colocado aquí la madera, pues colocaremos también por aquí. Y simplemente tenemos que hacer que llegue a la misma altura que la del suelo y luego colocamos la columna un bloque más alta. Así. Y de esta forma vamos a ir haciendo todas las columnas y toda la madera. Tenemos que ir colocando todo el alrededor de lo que sería la piscina simplemente con la madera y las columnas. Así. Aquí colocaremos también así. Subiremos por aquí. Colocaremos de nuevo por aquí. Hacemos subir la columna. Y por aquí colocaremos también otra columna. Y ahora lo juntamos. Todos estos de aquí que no van al mismo espacio que la piscina. La piscina estará colocada por aquí. Como aquí tendremos una zona pues distinta, ¿vale? Vamos a colocar ya la columna ya que lo tenemos. Vamos a colocar por aquí una columna. Exactamente igual que hemos hecho en el exterior. Pero esta va en medio de la casa. Tal cual. Pues vamos a colocar ahora un poquito de madera más por aquí. Un poquito de madera más por aquí. Y también vamos a colocar madera por aquí y madera por aquí. Estas de esta zona, pues vamos a colocar madera entre medias también. Así. Perfecto. Lo tenemos. Pues ahora vamos a rellenar con los paneles cian. Así. Toda la parte del interior. Pues todo, todo, todo con los paneles. Y por aquí arriba también colocaremos. Y por aquí también. Y por aquí. Y por todo el alrededor básicamente de la piscina. A excepción de esta parte de aquí que colocaremos solo lo de los laterales. Porque aquí va a haber toda la zona del agua. Así que sin ningún problema. Vamos a hacer todo el suelo también de hormigón blanco. Ahí. Quitamos toda la tierra. Y es que esto es donde va a venir el agua. Aquí es donde va a caer. Así que simplemente tendremos el suelo de la piscina. Y todo lo que serían estas paredes que hemos dejado. Vamos a rellenarlas 100% con cubos de cristal cian. De esta forma vamos a rellenar todo el alrededor de la piscina para que no se salga el agua. Ya que si no pues empezaríamos a colocar agua y se iría saliendo de los lados. Y eso no lo queremos ¿verdad? Así que rellenamos todo con cristal. Ahí está. Y los últimos tres. Hecho. Tenemos el alrededor de la piscina completo. ¿Cómo se coloca el agua? Bueno lo veremos luego. Ahora vamos a seguir con la casita. Vamos a colocar los bloques de madera de aquí de estas columnas. Necesitamos un total de 10 bloques. Como ya tenemos uno puesto nos faltan 9 para arriba. Así que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora aquí juntamos con la otra. Así lo tenemos. Perfecto. Y ahora ya tiramos para atrás. Y es que nos vamos a juntar con estas que también van a subir hasta la misma altura. Y se juntan con las de delante. Así. Juntamos también. Y juntamos por aquí lo que nos queda. Perfecto. Entonces todo lo que serían los laterales van a venir aquí con paneles de cristal. La parte de arriba con bloques de cristal. Y de nuevo la parte frontal con paneles de cristal cian. Ahí lo tendríamos. Ahora solamente nos falta esta parte de la izquierda. Y ya podríamos empezar a colocar el suelo y el agua de la piscina. Así que vamos a empezar con los bloques de hormigón. Y es que necesitamos aquí, otra vez, hacer lo mismo que hemos hecho con la puerta. Dos bloques para arriba, dos bloques para arriba y colocamos por aquí madera. Dos bloques para arriba, dos bloques para arriba y colocamos aquí madera. Y ahora ya, dos bloques para arriba, dos bloques para arriba y juntamos con hormigón. Así lo tendríamos. Por cierto, también aquí en las esquinas, si queréis, podéis terminar de colocarlas así con hormigón también por la parte interior. Ya que si no queda un poco raro y en el piso superior no se cerraría bien las paredes. Así que lo vamos a tener que hacer de esta forma. A partir de este sitio, aquí vamos a colocar una especie de techo así, con bloques de madera directamente. ¿Vale? Tal cual. Ahí lo tenemos. Entonces, aquí vamos a colocar las ventanas que son muy sencillas. Es simplemente subir toda la altura y juntarlo. ¿Vale? Subir toda la altura y juntarlo. Subir toda la altura y juntarlo. Y aquí atrás, pues más de lo mismo. Vamos a tener que colocar todo esto también hacia arriba y juntarlo. Y aquí entre medias, colocar dos bloques de madera, dos bloques de madera. Vamos a rellenar todo con los paneles de cristal cian. Así, todos estos huecos que tenemos. También, todas las ventanas estas gigantes que tenemos en el lateral izquierdo. Lo juntamos todo, todo, todo con los paneles. Así, que nos queden unas ventanas enormes. Ahí lo tenemos y nos falta la última fila. Perfecto. Nos faltan estos de aquí. Uno, dos, uno, dos y uno, dos. Y ahora, aquí vamos a colocar también paneles de cristal por todo el alrededor de esta zona. Así. Y ahora simplemente nos queda terminar de rellenar un poquito con la madera. Ahí está. Perfecto. Entonces, ya tenemos todo lo que sería la estructura general. Nos falta la parte aquí de la puerta, que es bastante sencilla. Ya os digo que no tiene mucha complicación. Pero bueno, por si acaso necesitáis un poquito de ayuda, vamos a colocar por aquí esto de madera. Y vamos a empezar a colocar hormigón. Vamos a dejar aquí un hueco y subimos. Vamos a dejar por el otro lado también un hueco y subimos. Y ahora simplemente juntamos por aquí arriba. Perfecto. Pues ya lo tenemos. Esto es básicamente la pared de aquí del lateral, donde vendrá a estar la puerta que nos deje acceder a la zona de la piscina. Todo lo que es el suelo de la piscina vamos a colocarlo así, con slabs de madera normal. Aquí juntaremos con madera oscura y de nuevo vamos a colocar otra vez madera normal por todas partes. Así. Juntamos 100% el suelo. Y lo tenemos. Ahora nos faltan aquí los paneles de cristal cyan. Los colocamos así a los lados para tener estas ventanas de tamaño completo. Y luego aquí haremos la puerta simplemente colocando así. Colocar aquí las dos agarraderas. Así y así. Y colocamos una valla en medio. Perfecto. Y tenemos la puerta. Ya veis que está todo construido. Nos faltaría aquí en la parte interior, donde colocaremos el techo verde. Que ya sabéis que siempre me encanta hacerlo. Y es con los bloques de hierba. Así que colocaremos toda esta parte de arriba con bloques de hierba. Tendremos que cubrir luego con algunos slabs por la parte baja, pero tampoco pasa nada. Así lo tendríamos. Y ahora ya sabéis que siempre para decorar nos viene bien el bone meal. Así que vamos a colocar bone meal por todo el tejado. Ahí lo tenemos. Perfecto. Está todo genial. Así que nos falta ahora básicamente colocar por aquí toda una base de ayuda. Esto puede ser con cualquier bloque, ¿vale? Podéis hacerlo con tierra si estáis en supervivencia. Colocamos todo esto. Y ahora vamos a rellenar con agua. Así que vamos a pillar de aquí del creativo un cubo de agua. Y vamos a rellenar absolutamente todo. Todo, todo, todo. Que nos quede sin corrientes. Vamos a intentar dejarlo lo más estable posible. Ahí está. Y ahora que ya lo tenemos todo, podemos quitar estos bloques de ayuda. Y toda el agua va a ir cayendo y se nos llenará la piscina al 100%. Que al final es lo que queremos, ¿no? Así que ahora que los tenemos todos quitados, ya tenemos, como veis, agua al 100%. Nos podemos bañar. Tenemos aquí toda la profundidad entera. Y si queréis, podéis colocar unas sealanterns en el fondo para que iluminen un poco. Simplemente aquí, en las esquinas, colocaríamos unas sealanterns. Ahí está. Y de esta forma iluminamos el fondo. Perfecto. Cuando vayamos a entrar a la casa, también tenemos aquí unas vistas de la piscina desde el interior. Y la verdad es que está bastante bien. Ahora mismo solo nos faltaría colocar todo el suelo. El suelo va entero también de slabs o bloques de madera normal. Yo utilizo los slabs porque son menos material y ya los tenía en el inventario. Así que no me hace falta buscar los bloques de madera. Pero bueno, ya os digo que si os sobra la madera, que es lo más probable porque al final plantar árboles es súper fácil, pues podéis hacerlo con bloques enteros para que no os quede ningún espacio vacío en el suelo. Pero bueno, igualmente nadie va a notar que son slabs. Así que si tenéis pocos materiales podéis aprovecharlo, dividir cada uno de los bloques por la mitad y de esta forma tener un suelo mucho más fácil. Vamos a hacer todo, todo, todo. Así. Y por aquí. Las escaleras las vamos a dejar para el interior, ¿vale? Si llegamos al reto de los 2500 me gustas, vamos a hacer el interior de la casa y os voy a dejar un enlace de descarga. Así que en ese momento aprovecharemos para colocar las escaleras. La verdad es que prefiero pensar un poco más adelante. Quizá no hacerlas igual que cuando la hicimos de tierra con Carlos. Así que creo que sería una buena idea mantener todo esto para luego en un futuro colocar las escaleras y ver cómo hacemos el suelo. Igual nos vendría mejor colocar escaleras de mano para tener más espacio arriba o igual ya tenemos suficiente espacio aquí abajo y podemos pues colocar unas escaleras de estas que se pueda subir andando normal, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que tenemos toda la casa construida. Si queréis ahora añadir algún toque final o alguna cosita del estilo, ya sabéis que tenemos los slabs que siempre nos ayudan aquí a colocar un último toque de decoración. Así por la entrada de la casa y, como no, un toquecito de baumil que siempre nos viene bien. Vamos a pillar el baumil y vamos a colocarlo por todo el alrededor de la casa. Que ya sabéis que a mí me encanta siempre colocar el baumil así en los alrededores y si cae alguna flor, pues al final decora un poquito también el exterior, ¿no? Si no queréis colocar tampoco mucha vegetación o no queréis colocar pues hojas vosotros manualmente con el creativo o teniendo que conseguirlas pues con las tijeras, esta es una buena forma de decorar los exteriores de las casas. Cuidado aquí entre medias de los slabs que nos quede mucha hierba alta y simplemente con esto pues tendríamos la decoración de la casa en la parte exterior. Obviamente se podrían colocar plantas, como digo, pero esta vez lo vamos a dejar solamente con el baumil. Así que bueno, gente, ya sabéis, tenemos un reto de 2.500 me gustas para construir el interior de esta casa y dejaros el enlace para descargarla y poder instalarla vosotros en vuestros ordenadores. Y dicho todo esto, como digo siempre, esto ha sido Arctic y nos volveremos a ver antes de lo que crees. Gracias. 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 Gracias.